Por primera vez el Consejo Nacional Electoral realizó la inauguración de la jornada cívica en la Cruz del Papa al norte de Quito. La sede de esta dependencia se concentró en el centro de exposiciones, desde donde se manejaría el conteo rápido. Ustedes son la garantía de un acompañamiento imparcial y objetivo, y porque esto ratifica que el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que ocultar ante la faz del Ecuador y del mundo. El evento contó con la presencia del vicepresidente de la República, Lenín Moreno, quien se refirió al apoyo brindado por la Fuerza del Orden, voto asistido a las personas con capacidades especiales. Debo también resaltar que por primera vez los hermanos con discapacidad visual podrán votar personalmente, sin asistencia ni ayuda, porque se han creado las papeletas con sistema braille, otro éxito del proceso democrático. La seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Nacional en la parte externa y Fuerzas Armadas en el interior del recinto. Ministros de estas carteras de Estado señalaron. No hemos descuidado el control que siempre Fuerzas Armadas está haciendo, que es el control de carteras, el control de armas, y participando en apoyo a la Policía Nacional con los temas de seguridad interna. Lograr que efectivamente la democracia una vez más triunfe y obviamente que sea el pueblo ecuatoriano el que decida continuar con el futuro de nuestra patria. Una jornada electoral que llevará el presente y el futuro del país adelante. En Quito, Edison Tanquino, RTU, el canal de las noticias.